Hola, yo soy Carby, que estamos en un nuevo video en el que les hablaremos sobre como conseguir el nuevo kunai mítico, así que empecemos Y bueno, pues en esta ocasión con lo que sería la colaboración entre Naruto, básicamente metieron a lo que sería el personaje de Kakashi En esta ocasión, él lo que nos vende es una arma que como pueden ver es bastante mítica Es un kunai con el sello explosivo que básicamente pues este es uno de los kunais más utilizados dentro de lo que sería Fortnite En esta ocasión, ¿cómo es que se puede conseguir? Bueno, pues una de las formas es viniendo con Kakashi Y que Kakashi se encuentra justamente en esta zona, como pueden ver en esta montaña, aquí es donde va a estar En esta ocasión, pues bueno, él te vende lo que sería 3 kunais por un total de 150 barras de oro Esta no es la única forma de conseguirlo, ya que Fortnite lo que nos dice es que también puedes encontrarlo Tanto en cofres como en lo que serían llamas, entonces tenemos 3 opciones Sin embargo, la más sencilla es venir con Kakashi directamente, aparte de que este se convertirá en un NPC El cual nos pedirá misiones, en esta ocasión no sé si saldrá el día de hoy o la próxima semana Pero el caso es que en una de las semanas vamos a tener que venir con Kakashi a hacer unas misiones En esta ocasión, ¿este sello cómo funciona? Bueno, básicamente tú lo lanzas como puedes ver aquí Lo lanzas automáticamente y no es que explote, sino que como puedes ver, este tiene un tiempo En el cual el sello se tiene que quemar por completo y automáticamente después explota Como puedes ver, pues básicamente este es el funcionamiento de lo que sería este kunai, este mítico En el cual pues básicamente hace un daño de 35 a lo que serían a jugadores Como puedes ver, no es mucho, sin embargo su, digamos, donde lo puedes usar de mejor forma Básicamente es con estructuras, parece ser que con estructuras hace un poco más de daño que lo que sería lo demás Sin embargo, pues esto ya lo tienes que ir probando poco a poco en esta ocasión Pues bueno, creo que no hizo tanto daño lo que sería mi estructura O no sé si no funciona por ser mi estructura Pero bueno, el caso es que básicamente este sería el nuevo arma que vamos a estar utilizando en lo que serían estos días De hecho, esta va a estar disponible hasta que termine esta temporada Entonces, como te digo, si lo quieres conseguir o vienes con Kakashi O tienes que tener algo de suerte tanto para encontrarlo en algunos cofres O como poderlo encontrar en algunas llamas para probar este nuevo kunai mítico Que estará disponible hasta que termine esta temporada Y bueno, pues eso fue todo por el video Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribirás Nos vemos en el próximo video